¡Wow! Decenas de competidores se quitaron las medias para la lucha anual del dedo gordo del pie en Inglaterra. Los participantes ejercitaron y estiraron sus dedos antes de concursar y por supuesto le limpiaron los pies para evitar enfermedades. Y luego hombres y mujeres se enfrentaron en la lucha por obtener el peculiar título mundial. Finalmente, un hombre de 55 años se coronó como el ganador por décima segunda vez consecutiva. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.